Déjame seguir cantando esta hermosa alabanza Abre mis ojos a Cristo, aleluya, gloria, el Señor Si tú me estás viendo, ¿dónde te encuentras? Alza tu voz conmigo, vamos cantando Aleluya, Señor amado Abre mis ojos a Cristo, abre mis ojos te pido Y yo quiero verte, y yo quiero verte Abre mis ojos a Cristo Abre mis ojos te pido Y yo quiero verte Y yo quiero verte Vamos hermana Y contemplaré tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Padre Santo Y contemplaré tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Y yo quiero verte Santo, 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 Santo Y yo quiero verte Y yo quiero verte en espíritu y en verdad Aleluya, a ti la gracia, a ti la gracia, a ti la gracia, a ti la gracia, Señor Vamos cantando Abre mis ojos a Cristo Abre mis ojos, yo te pido Abre mis ojos, oh Cristo Yo quiero verte en espíritu y en verdad Y contemplaré tu majestad Y el resplandor de tu gloria Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, Santo Santo, Santo, Santo Y santo, santo, Santo Y santo, santo, santo Y santo, santo, santo Te damos tu majestad Y yo quiero verte Y santo, santo, santo Y santo, santo, solo adora papá con toda gratitud Y santo, 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 yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, 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 yo quiero verte Vamos hermana Angelina Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo eres tu nombre, mi rey amado Dios bendiga la vida, mi hermano santo Garciso, al hermano Vicente López, al hermano Ramón Hernández León de la bendiga, aleluya Jesús ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, gloria a Jesús Gracias por ver el video